¿Qué pasa con el periférico? Se van a entrar a las colonias que aún no tienen pavimentación, calles de terracería, ya es el rancho de Robertón, pues son varias colonias que les estaremos dando este mantenimiento. De hecho hoy se inició con todas las arterias más grandes, sería carretera a Baborigame, carretera a Dolores, carretera a Rancho de Enmedio, carretera a Barbechitos, Mesa de San Rafael. Ya esas son las arterias más grandes, ya ahí se van desenlazando otras carreteras, son muchísimas las carreteras que hay que seguir arreglando, pero es un hecho de que todas las calles y carreteras van a estar arregladas. Pues para decirle a todas las personas que están viendo esto que no se nos desesperen, el municipio es demasiado grande, es poca la maquinaria que tenemos, pero vamos a seguir sacando el compromiso de nuestro presidente, porque en esta administración, trabajando ganamos todos. Administración 2021-2024. Guadalupe y Calvo, Chihuahua.